Bienvenidos a un nuevo video de RutaCervecer.com y en este nuevo review vamos a probar otra cerveza de Brooklyn Brewery que tuve la oportunidad, bueno, que adquirí directamente al importador que se llama Comercial CHI me interesó porque, bueno, solo en RutaCervecer.com tenemos un episodio donde visitamos Brooklyn Brewery voy a dejar linkeado ese video y la cerveza entonces que vamos a probar y mientras la pruebo ahí voy a ir comentando un poco más acerca de esa experiencia en Brooklyn Brewery es su cerveza Lager, Brooklyn Lager, la tuve ya un ratito aquí, la sequé del refri Brooklyn Brewery, queda en Brooklyn, queda en Brooklyn, Nueva York y nosotros visitamos Brooklyn Brewery, no recuerdo bien si fue en el año 2014 no sé si fue el año 2014 o 2015, pero bueno, fue ya hace mucho tiempo atrás en tiempo, digamos, de internet, ¿cierto? y fue súper buena esa experiencia porque, bueno, en general de conocer Nueva York y todo eso ahí me acuerdo que visitamos como 5, como 4 o 5 entre bares y cervecería en Nueva York hay muchas estaciones de metro y por algún motivo yo me acuerdo que tomamos, seguramente para no hacer tanta combinación, no sé pero nos bajamos en un lugar y después para llegar hacia la cervecería para no hacer la combinación de líneas tomamos un taxi y me acuerdo que nos tocó un chofer que era ruso y cuando tuvimos que pagar, yo pagué el monto exacto del taxi 13 dólares con 30 centavos, yo a lo mejor le pasé, no sé, 14 dólares y me acuerdo que el taxista se enojó y me dijo, no, aquí se acostumbra pagar una propina a los taxistas y le dije, ¿cuánto hay propina? dijo, no, como del 15% y yo le doy que pagar más yo me preocupé porque igual se enojó bastante el taxista ruso voy a abrir entonces esta cerveza, Brooklyn Lager es una, dice Hoppy Amber Lager Hoppy Amber Lager, es de 5,2 grado de alcohol y aquí tiene el sello, algo importante, el sello de cervecería independiente es decir, esta Brooklyn Brewers sigue siendo una cervecería independiente lo cual es bueno porque hay muchas de las cervecerías de la época digamos de Brooklyn Brewers que parece que Brooklyn Brewers es como de la cervecería Brooklyn Brewers es una de las clásicas cervecerías de los años 90 y hay muchas cervecerías de esa época más o menos que han sido adquiridas por grandes multinacionales de la cerveza pero por suerte, bueno, Brooklyn Brewers todavía no no ha corrido ese destino al tiro podemos ver, bueno, un color bastante ámbar ámbar claro, ¿cierto? la espuma se desapareció casi al tiro pero aquí a mí en realidad lo que más me interesa obviamente es el aroma y el sabor que es lo que vamos a probar a continuación sería interesante saber qué lúpulo es porque yo en realidad, bueno, esta cerveza yo no me fijé bien pero es probable que no esté tan tan fresca y yo no sé si haya seguido con su con toda su cadena, digamos, de refrigeración típicamente que se recomienda cuando se traen cervezas de lugares lejanos ¿cierto? comercial CHI o comercial CHI que trae esta marca y son los mismos también que traen ANCHOR ANCHOR Brewing que está en la costa oeste, ¿cierto? y otra también cervecería clásica bueno, ANCHOR es como... tiene más de 100 años igual es interesante entre más opciones tenemos acá en Chile de probar cerveza de otros lados es bueno, ¿cierto? algo positivo curioso, le siento como un leve caramelo pero también le siento... como un perfil... no sé si sea la lagura le da como un perfil ahí medio... se le sienta además de la malta que es como característica un poquito más como para el lado quizás del caramelo levemente quizás algo de bizcocho también se siente un poco de lúpulo y el lúpulo que se siente tiene como un perfil más... yo no sé si es más para el lado cítrico yo como que no le siento en realidad tanto... a decir verdad yo la siento como media para el lado de una... lo cual no es bueno en una laya la siento como más para el lado como de los fenoles está extraño el aroma porque yo esperaría como algo relacionado al lúpulo pero en realidad no le siento casi nada de lúpulo se siente como levemente fenólica así como casi se fuera una... como una cerveza de trigo no es así voy a probar el sabor el sabor es casi lo mismo que en aroma no tiene mucho amargor la malta tiene como un final levemente amargo y eso bueno, como dice Hopi yo me lo esperaría, ¿cierto? pero como layer en realidad no... no sé si... claro, es un poquito más fuerte... es como una layer más fuerte en el fondo se siente... se siente... que es un poco más maltosa es como... como si fuera como una... es como una Mindbock es como ese el perfil que tiene como una Mindbock por el lado como más... por el lado como más... por el lado como más del caramelo, ¿cierto? un poco más fuerte y queda como este final así... más... está como bien extraña... la cerveza... porque tiene como... por el lado del cuerpo... de la mortosidad... está... como ese perfil como una Mindbock... que obviamente también es una cerveza layer, ¿cierto? pero yo creo que... que ya está como un poco pasada esta... esta cerveza... yo creo que... no está fresca... yo creo que ya... ya... ya pasó de su... fecha... ideal... de... de consumo... e... incluso eso podría decir que está como... yo creo que... lo más probable es que esté como un poco oxidada... la oxidación... se produce obviamente con... con... por distintos motivos... pero uno de los principales obviamente la... la... el anejamiento, ¿cierto? o sea... si... si... pasó mucho tiempo... en... sin refrigerar... por ejemplo... y... a... sin refrigerar... o sea... a temperatura alta... se va a oxidar mucho más rápido... y eso es lo que a lo mejor... pasó acá también... eso es como típico... que ocurre... o sea... todas las cervezas... de alguna forma... se empiezan a oxidar... eh... y por eso también se... se recomienda su refrigeración. Sí, yo creo que eso es como lo típico que pueden sufrir la cerveza importada como si fuera cualquier otro producto, ¿cierto? Pero en el fondo la cerveza probablemente debería considerarse como más que un producto de alcohol común, se debería considerar como un alimento, ¿cierto? Por lo rápido y por lo frágil que puede ser, sobre todo los estilos como, no sé, polayer, que no tiene tanto alcohol, por tanto se van a perder las propiedades muy rápidamente de la cerveza, sobre todo si no se considera el tema de la refrigeración. En este caso una layer, según yo, es el perfil como más para el lado del MyBook, ¿cierto? Más caramelo, más dulce, con un poco más cierto de cuerpo, quizás con algo más de lúpulo, pero que ya está pasada de su tiempo. Yo no sé, no la encontré a Ciela Rápida ninguna fecha, ni nada de eso, pero ya está bien pasadita, así que obviamente no es lo mismo tomarla fresca que tomarla quizás ya después de muchos meses después, ¿cierto? Mucho tiempo después. Igual yo he probado otra cerveza, no sé, incluso por ejemplo Ipa, de un año y todavía se sienta en Ipa, o sea, todavía le pueden dar la pelea, digamos, incluso a una Ipa fresca, pero eso siempre y cuando se mantenga guardada en condiciones, en buenas condiciones, por ejemplo, no sé, por refrigerar, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero si una cerveza no está en buenas condiciones, sobre todo este estilo, ¿cierto? Se va a perder sus propiedades. Por ejemplo, este Hopi Lager, Hopi ya no tiene casi nada, ni siquiera en sabor, ¿cierto? Y tiene también un poco ahí de oxidación. Así que bueno, con esto ha terminado entonces este review de la Brooklyn Lager. Y bueno, aprovechan de suscribirse a este canal y nos vemos entonces en un próximo video de rutacervecera.com.